Maffer, ¿qué te arreglas? El micrófono Oye, pero es que tú te fijas absolutamente en esto Mis perras me acaban de hacer un rasguño terrible Y Maffer se dio cuenta No, no, no es marido, Maffer No puede ser, también es un marido ¿Cuánto has tenido? Pocky, uno Marido uno Bueno, ¿sabes qué? Me voy a sacar y... Me va a leer las cartas Si me vacilara mucho, así que me lo saco Ok, o sea, más o menos hacer como... Mira, mi ñaña, que está que me vibra algo por aquí Uy, te vibra el teléfono de atrás Esa sensación, mi querida ¿Hace cuánto cuando la sientes? ¿Hace cuánto cuando la sientes? La vibración Bueno, claro, ¿cuándo fue tu última vez? ¿Con David? Uy, no, ñaña ¿Qué es eso? Esa la de hijita, ñaña, ¡cante fresco! ¡Cante fresco! ¡Aquí se la bótona! ¡Ja, ja, ja, ja! Y no le da de lactancia Solo contempla, sí, todavía no, nada de lactancia todavía ¡Ja, ja, ja, ja! Estar alguien así nomás Y dejar de amar jamás No puedes dejar así de amar de la noche a la mañana a alguien A veces te duran años Exacto, pero no sé cuánto me dure ¡Ja, ja, ja, ja! Aunque sea tan sola en un momento que vamos al carro Bueno, ahora, hay una parte que puede ser un poquito complicada Que cuando uno está con un hombre, y más aunque un hombre, como David No, no, no Pero yo te voy a decir para bien, ñaña Delición O sea, el mundo de la música, mejor dicho Claro Yo primero empecé en la música Exacto Que no sé Dale un químico A cantar un químico Sí, voy a cantar, ¿no? Claro, obvio Por supuesto Es tu margarita afuera ¿Cuál? Ay, Dios Ay, qué bonita es esta vida La de Celedón te la sabes Aunque a veces duele llanto Allá, un, dos, tres Ay, qué bonita es esta vida Aunque a veces duele tanto Siempre hay alguien que nos cuida Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay No, no es así, no es Ay, muy bien ¿Le cantabas a David? Sí Ah, ¿a qué hora? Siempre Oye, David es ese Es tan caliente como se lo ve ¿Y qué te pasa? Claro, o sea ¿Es caliente? O sea, hot, o sea Tú sabes a lo que me refieres Niña, no te lo digo Porque después se me lo cogen Claro No, pues esa cosa No hay que promocionar, hermana No, pero te lo estoy diciendo Porque es en serio Porque tiene fama Y entonces yo te pregunto Ah, tiene fama Claro, entonces te pregunto Sí, tiene una fama No fumo y unos parreos Yo soy aburrida ¿Aburridís? ¿Cómo ves? Yo soy aburrida Me encanta el cine Tú eres de matiner Sí, yo soy de matiner Es que aparte que tomo una cerveza Y estoy del otro lado Sí, pues no Entonces no Estás ebria ya Soy ebria Entonces no Mejor me mantengo así Con la cordura Exacto No, imagínate No, pero sí Con una sola cerveza Te pones loca, imagínate No, sí, te lo juro Te lo juro Bueno, Fernanda Admiro mucho en ti Tu fortaleza Y sobre todo El hecho de haber salido adelante Tú sola Sí, sola Con mi plata por si acaso No la plata de ningún hombre No, de ninguno Ah, él aquí Ella clara Yo, yo Yo aclaro Porque No, no, no Nunca te dio plata David No, él me complase en todo Me complaba de todo Pero ¿cuánto ganas? No puedo decirte Pero dime Más de 10, menos de 10 No puedo decirte Ah, eso es el contrato Ya no me mires con ese sonjito Gracias Mafer por estar con nosotros Me encanta que hayas venido Y bueno, que Dios te bendiga muchísimo Sí, gracias a ti Por la invitación Es lindo, todo chévere Y me encantan esos vestidos Así que voy a entrar a tu página web Y a comprar la ropa de Mafer Río Gracias Mafer Y a comprar la ropa de Mafer Río Y a comprar la ropa de Mafer Río Y a comprar la ropa de Mafer Río Y a comprar la ropa de Mafer Río